Claro, contento, contento, creo que eso es bueno, siempre que te den esa confianza y anotar, creo que es buenísimo, vamos por buen camino, estamos trabajando fuerte, todos queremos luchar por un campo, hay una competencia muy 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 buena, muy sana, entonces creo que estos fogueos ayudan para eso, para mostrarse y para demostrarle al cuerpo técnico que puede tomarlo en cuenta cuando necesite. Creo que sí, porque venimos a adaptarnos a un grupo que ya estaba, entonces por ahí se nos va a pedir un poquito más, venimos a acoplarnos y tenemos que estar lo más rápido posible, porque ya faltan 29 días para el torneo y ocupamos estar todos al 100%. No, todavía no, creo que como has visto en estos últimos fogueos, él va haciendo variantes, va viendo, todavía está en un lapso de buscar su once, por ahí hay compañeros lesionados, entonces como te digo, faltan 29 días y cualquiera puede ser titular. Claro que sí, para eso estamos trabajando, como te digo, hay una competencia muy buena, entonces hay que dar siempre el 100% para cuando el profesor te necesita estar preparado.